saludos amigos míos soy alessis díaz pimienta y hoy no voy a hablar en décima no voy a hablar en prosa porque creo que merece la pena que todos se enteren con todas las letras y todas las palabras del proyectazo que está llevando a cabo juan carlos herrero un gran amigo extremeño que no quería decir pero voy a decir me ha robado la idea que yo hace muchos años quería hacer una radio caravana montar una caravana e irme recorrer los pueblos de cuba y los pueblos de andalucía y hacer radio in situ con los campesinos con la sabiduría popular ese proyectazo que hace años lo tenía en la cabeza y que nunca lo dice que no voy a hacer ya porque no tengo ni tiempo ni caravana lo está haciendo juan carlos herrero recorrer extremadura pueblo por pueblo casa por casa vecino por vecino a poner a disposición de todos esa sabiduría esa sapiencia esos saberes antiguos y que se heredan de familia en familia de voz en voz de gente en gente eso es un proyectazo tiene en goteo un confrouding como se diga y recaba la ayuda de todas aquellas personas que creen en la cultura popular que creen en la importancia de que estos proyectos lleguen a buen término yo lo voy a apoyar ya lo estoy apoyando con este vídeo para además cualquier apoyo por mínimo que sea es un granito de arena en este proyecto que es costoso como todo lo que se hace actualmente pero que vale la pena porque todos nos alimentaremos luego de los saberes y de la inteligencia popular que recoja juan carlos con sus radio caravana además no iba a ser ni una décima pero es que no puedo me emociono tanto como me emociono tanto a por ti juan carlos guerrero va mi espíritu trovero a no a convertirse en un canto pero a ver cómo agiganto mi corazón de la habana desde tierra sevillana para versarle a un amigo para montarme contigo en la radio caravana ahí nos vemos la radio caravana de juan carlos de real recorriendo extremadura pueblo por pueblo cabeza por cabeza corazón por corazón y lo dice pimienta palabra de guajiro chao